En mi tierra yo me siento como un rey un rey pobre pero al fin y al cabo rey mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin carabal es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar es mi reina la belleza mi mujer Tochinito es mi princesa y mi edecar es mi paje un burro color café a la vez mi consejero principal por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin carabal es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar Música 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 Música